La verdad es que hace, no sé, dos semanas pesadas tengo las piernas un poco cargadas, pero voy con calma en la puntería. ¿Sabes de cuándo se nos juntó el de velocidad para acá? Sácale ventaja para que llegues y pongas presión con los que tumbes luego, luego. Vamos. Con el pantero. Con todo. Segunda semifinal femenina con una famosa y una contendiente enfrentado a Shayla Pérez y Denise Novoa, la mejor de tres, avanza a la final. Atletas del Hexatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Continúa este lunes de batalla por el oro, inicio de la octava semana de contiendas en Hexatron, Estados Unidos. Ya a mitad de temporada. La derecha, la derecha, fuerte. La lucha hoy es por el oro, pero la lucha general es por los 200 mil dólares. Buscamos al nuevo campeón o campeona de la contienda. Sería... Que actúe bien. Sucesor o sucesora de Valeria Sofía Rodríguez, quien ganó en la segunda temporada. La primera, recuerden, fue Chely Cantú. Hasta ahora hegemonía femenina. Veremos si un hombre acaba con ese matriarcado que tienen las damas en Hexatron. Girando la moneda, Shay primero. Denise después. Llegan a la zona de la puntería. Arriba, arriba. Cae una para cada una. Segunda para Shay. Tercera para Shay. Está a una de las victorias de Shayla Pérez. Va Denise. Tranquila, Shay. Falla, Shay. Apunta. Dispara. Cae la de Denise. Vuelve a fallar Shayla. Denise ya tiene un lingote de oro. Quiere el segundo. Falla la pantera. Shayla también falla. Shayla Pérez con la victoria. Derribando el cuarto paral. 1-0 arriba en esta semifinal. Su tiempo, 1-13. Segunda semifinal femenina. Segundo duelo entre Shayla y Denise. Shayla gana 1-0. Si se lleva la victoria, avanzará a la final. Atletas del Hexatron listas. 3, 2, 1. Batalla con sabor mexicano. Eso, eso. Pero en las arenas es de Hexatron, Estados Unidos. Y Shay, bien. De Washington, la gimnasta de Miami. La contendiente que tropezó, Denise Novoa. Aún así se paró y avanzó. Tropieza también en el inicio de los aros, Shayla. La cara de Shayla. Ahí aprieta, dale. De seriedad y de furia, de coraje. En los circuitos es impresionante. Y por el otro lado, la mirada. Ahí también ahí, aprieta, dale. De la pantera. Bien, bien, Shayla. Es de otro nivel. Bien, Shay, bien, Shay. Se le ve en el rostro el enfoque y las ganas que tiene de llevarse. Los 200 mil dólares, el gran objetivo. Moneda fuerte. Empieza Shayla a girar la moneda. Llega Denise. Ahora sí, respira ahí, respira, Shay. Rastrera para ambas. Turno de la puntería. Vamos, Denise. Vamos, Denise. Denise, cae una. Más fuerte, Shay. Más fuerza le tiene que dar a Shayla. Tal vez lanzar un poco más arriba. Está dejándola caer muy abajo. Recuerden que mientras más abajo, más difícil de derribarla. Dos para la pantera. Primera para Shayla. Vamos, Denise. Falla. No te sale tanto, pantera. No te sale tanto. Shayla lanza. Segunda para Shayla. Vamos, Shayla. La pantera va. Le queda una a Denise para igualar las acciones. Lanza. No cae. Se la movió el viento a Shayla y ahora tropezó. Válgame Dios. Respira profundo la gimnasta. Denise. Lanza a Denise Novoa. Con la victoria y la semifinal también está igualada a uno. Habrá un tercer y definitivo. Duelo el tiempo para la pantera. Uno treinta. Venga, Shay. Vamos. Estoy nerviosa. No, no. No, se los comparto. ¿Sí? ¿Tienes masaje? No. No, no, no. Ya, ya, ya. Voy dando masaje para que cargolás. Chao, 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 chao. Y aquí estamos para el duelo de semifinales. El tercero entre Shayla y Denise. La que gane avanza a la final. Recuerden que la pantera tiene un lingote de oro. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. La pantera busca su segundo lingote. Shayla, el primero. Fuerte, fuerte. La que gane estará en la final. Ahí están echando un costado a las monedas. Tirando los aros. Bien, bien. Muy bien, Pantela. Muy buen ritmo. Dale fuerte, Shayla. Estas chicas son bastante rápidas, bastante veloces. Sácalas, sácalas, sácalas. Bien, sácalas, sácalas, sácalas. La colocan el aro en posición. Ya van a llegar a la rampa de cadenas. Lingotes, tobogán y alberca. Importante refrescarse un poco porque la temperatura está que arde 104 grados Fahrenheit. Imagínense ustedes. Puntería. Vayan ambas. Arriba, Pantera. La Pantera tumba el primero. Por poco, Shay. Shay debe lanzar un poco más arriba. Va, Denisse. Cae el segundo. Shayla por poco. Ahora sí cae el primero para Shayla Pérez. Batalla entre mexicanas. Vaya cara de enfoque la de Shayla. Shayla lanza. No cae. La Pantera. A uno de la victoria. Denisse, no va, sí señor. Y está en la final femenina la Pantera. En busca de su segundo lingote de oro, su tiempo. Uno veintiuno y Shay se despide con frustración. Blanca. Nos vemos. El próximo. Losta en la Assists João, .